La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si me voy La conciencia me frena como la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el invierno Al abismo dulce invierno de sus dos ojos Cuando se atreve en el corazón Y la conciencia no tiene la razón No hay dos consejos Cuando se trata de fruto o el querer Cuando se abre a sentir más de una vez No queda más relleno Y darles lleno y darles al amor Y hacerme lo difícil Lo más mejor Cuando se abre a sentir más de una vez No hay dos consejos No hay dos consejos Es como sentarse a ver volar estrellas Más con la luna nueva A través del canal No hay dos consejos 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 No hay dos consejos